Hola a todos, bienvenidos a mi videoblog desde el Parlamento Europeo. Hoy vamos a hablar de la globalización y de sus consecuencias. La globalización parece un solo fenómeno, pero en realidad ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hubo una primera globalización que fue el resultado de la fuerte caída de los costes de transporte. El barrocarril, los barcos de vapor, el transporte por carreteras... Todo eso llevó a que el mundo se hiciera más pequeño y se comerciaran materias primas a cambio de productos manufacturados. Los países periféricos exportaban materias primas a grandes centros de manufacturas como el Reino Unido, Liverpool, Manchester, Londres, y estos a su vez exportaban productos terminados, intercambio de vino por textiles. Esta globalización llevaba a una distribución de ingresos en la que todos los trabajadores de la metrópolis, todos los trabajadores del Reino Unido, en este ejemplo, se beneficiaban porque las clases medias y trabajadoras todas contribuyen a esta producción industrial a base de la transformación de productos de la periferia. La nueva globalización es diferente, es el resultado de la caída, fuerte caída del coste de las comunicaciones que supone una ruptura de la cadena de valor global porque ahora, en vez de cambiar el producto terminado uno por otro, ahora lo que podemos hacer es cada fase, cada eslabón de la cadena de valor, lo podemos hacer en un sitio, podemos hacer la manufactura en un sitio, podemos hacer las partes en otro país, podemos hacer la pantalla, imaginaos que es un teléfono móvil de Apple, pues hace la pantalla en un sitio, hace el chip en otro, hace el software en otro, ahora el comercio internacional tiene lugar dentro de una empresa, dentro de la misma cadena de valor. Apple intercambia, por ejemplo, compra en China de Foxconn algunas partes del teléfono, compra en otros países como Corea la pantalla, hace el chip en otro país tercero y hace todo el software, el diseño en Cupertino en California. ¿Cuáles son las consecuencias de esta nueva globalización? Bueno, que se produce una... como podemos mover cada escalón de la producción de un sitio a otro, se produce una competencia global entre las clases medias de los diferentes trabajadores de los diferentes países, puedo hacer el asambleje del coche aquí pero hago el motor allí, puedo ver dónde hago el motor más barato, puedo ver dónde hago la investigación más barata o puedo ver dónde hago el marketing más barato. La desigualdad que se produce es por tanto diferente, se produce dentro de cada país, en un país los que producen el servicio, que sí que internacionalmente es muy demandado, pues mejoran y a lo mejor los otros no. Este cambio de desigualdad se ve en este gráfico que ha hecho Branko Milanovic, que es el gráfico de Elefante, es un gráfico muy famoso y que ilustra muy bien la situación. En el eje horizontal está el percentil de cada persona en distribución mundial, donde nos encontramos cada uno, dependiendo del nivel de ingresos, estamos en el 1, en el 5, en el 10, la posición, el ranking que ocupamos. Y en el eje vertical veis el cambio de ingresos entre el 1988 y el 2008, en esos 20 años. Y lo que veis es que en el punto A tenemos las clases medias de India y de China que han disfrutado de un enorme crecimiento de sus ingresos. Los ingresos, como veis, están en el 80%, es decir, han crecido sus ingresos un 80% en esos 20 años, aunque su renta real casi se ha duplicado. En el punto B veis a las clases medias de los países occidentales. Ese 80 en la distribución mundial equivale a clases medias y trabajadores de la distribución de los países más ricos, que han tenido o muy poca subida o prácticamente nada, o incluso en algunos países han perdido. Y en la parte C veis a las clases profesionales, abogados, consultores, etc., de los países avanzados que han tenido una gran mejora en sus ingresos. El resultado es una pérdida de cohesión dentro de cada país porque los que más compiten en el mercado global o menos tienen que ofrecerse en el mercado global pierden ingresos con respecto a los que mejor les va a ese mercado global. ¿Qué podemos hacer? La mayor parte de la política para reaccionar a esto es política nacional y autonómica en el caso de España. Se trata de conseguir que los trabajadores estén bien formados y que se les proteja del impacto de la globalización con programas sociales. Nosotros hemos propuesto desde Ciudadanos un complemento salarial que permite que los salarios de los trabajadores con salarios más bajos se mejoren. ¿Desde Europa se puede hacer algo? Bueno, en Europa tenemos el pilar social europeo que trata de, sobre todo, invertir y promover la formación de los trabajadores extendiendo el programa de Erasmus, por ejemplo, sería una forma de hacerlo para permitir que no solo los universitarios sino todos pudieran formarse en diferentes países. Espero que os haya interesado. Seguiremos con estos temas. Muchas gracias.